Durante este vídeo veremos más y más filtraciones que se han dado hasta el momento de la temporada número 4 Así que quédate que vamos a comenzar Y muy buenas a todos gente de YouTube Estamos aquí con un nuevo vídeo para el día de hoy amigos Y vamos a comenzar con las filtraciones que se han dado hasta el momento de la temporada número 4 Si no has visto mis demás vídeos te invito a que pases y los veas Porque no te perderás de las últimas filtraciones que se han dado hasta el momento Y bueno chicos comencemos con la primera Y es que se habla que va a llegar unos marcos para nuestros perfiles Es decir cuando entramos a nuestro perfil en el juego tenemos un marco alrededor Entonces se han filtrado nuevos marcos que tendríamos en el juego A continuación les mostraré la primera imagen y aquí los podemos ver La verdad me encantan algunos, unos no soy sincero Pero a mi me encanta un marco que ahí aparece de color rojo Me parece, se ve padre más que nada Y pues bueno estos son unos marcos que tendríamos en el perfil del juego Y pues hasta el momento es una de las filtraciones que se ha dado a conocer chicos Pasemos con la siguiente amigos Y es que como ya les dije se acerca el mapa de Natch de un Totem Y se ha filtrado más que nada algunos modos de juego que tendría este mapa Así que comencemos con la primera filtración o la primera imagen que viene siendo esta Aquí la podemos ver, no sé que modos de juego sean Tal vez ustedes lo conozcan para los que han jugado Black Ops Tal vez lo conozcan entonces no sé a qué se refiere cada modo Lo que sí es que una supervivencia, ese sí lo conozco Pero bueno chicos tendremos estos modos de juego próximamente en la temporada número 4 Y pasamos con la siguiente imagen que viene enseñando esta que tenemos aquí Como personaje a Soak Maktavich Entonces con esto se podría confirmar que el personaje principal del pase de batalla Sería Soak Maktavich Aquí nos dan una imagen para que la pongamos como perfil en el juego Y bueno chicos pasemos a la siguiente filtración Y viene siendo como ya les dije hace unos videos Se filtró el personaje de Sentinela que llegaría al juego Y así es chicos aquí lo tenemos a Sentinela el personaje completo Aquí está ahora sí de perfil completo Así se vería cuando lo obtengamos más que nada Aún no se sabe si va a llegar por ruleta o va a llegar por algún otro método Pero lo que sí es que va a llegar en esta temporada Y como por última filtración amigos viene siendo la nueva racha del carrito Shock RC Aquí lo tenemos a continuación Este carrito se suponía que iba a llegar desde la temporada anterior Pero no nos llegó este carrito Entonces acaba de filtrar que posiblemente llegue en esta temporada Entonces este carrito llegará muy pronto amigos Como racha en el juego Y bueno amigos hasta el momento Estas son las filtraciones que se han dado a conocer de la temporada número 4 Puede que algunas lleguen Puede que algunas no Como les digo son filtraciones No todas las filtraciones son ciertas Pero lo que hago es traerle lo más reciente que se ha filtrado hasta el momento Y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que te haya gustado este video Si eres nuevo de canal puedes pasar a suscribirte Y no perderte contenido como este Estaré subiendo video todos los días Con últimas filtraciones y muchas otras cosas más Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo video